¿Pero por qué de repente esta actitud con los hackers? Veamos la nota ahora. Tiki, tiki, tiki. Andale, interés. Así es como llegaba una de las artistas más esperadas por la prensa. Y como siempre, hackers, dándole espacio para resaltar su talento, la abordó. ¿Vas a ganar este premio, mi querida Andrina? Ay, no sé, yo tengo muchos nervios, de verdad. Te lo mereces, mi Andrina. Muchas gracias. Andrina, pero en este caso compites con más rendón. Bueno, en realidad no estamos compitiendo, sino que es un reconocimiento para los artistas. ¿Cómo te sientes el público que te respalda? Si llegases a ganar, ¿a quién debes este logro para ti? A toda mi familia de redes, a Dios. Bueno, mi querida Andrina, en este caso, todo este trabajo realizado, si recibes propuesta internacional, ¿irías? Hola, muchísimas gracias a todos. En este caso, este apoyo y respaldo a quien le debes a Andrina. Todo iba bien en la entrevista, pero de repente, sin causa alguna, nos dejó de contestar. Bueno, Andrina nos ignora, mi querida Andrina. En este caso, loco. Mi querida Andrina. Dígame. Mi querida Andrina, en este caso, feliz por esta oportunidad. Se viene el nuevo tema. Se viene el nuevo tema. Cuéntanos el nuevo tema, cuéntanos el nuevo tema, Andrina. Andrina, estamos hablando de tu carrera musical, Andrina, pero vemos que ignoran un poco. Les celebro por comunicar con integridad y con respeto, sin invadir ni acosar. ¿Te has sentido acosar esta noche? Van hacia mí con respeto, y para mí es súper fundamental, no el acoso ni invadir. ¿Te necesitas acosar esta noche? Ay, sí, se llama Caducaste, pero oigan. ¿Quién le debe a esa canción? ¿Quién caducó en tu vida, Andrina? Andrina, nos estás ignorando, estamos hablando de tu nueva canción. Pero escúcheme. Están preparándolas en nuevos ciertos periodistas. Así es, yo no quiero generalizar, de verdad, a todos los... Déjame hacer una cosa, déjame decir algo. Yo no quiero generalizar, de verdad, para mí es súper importante que los nuevos comunicadores hagan un entorno mediático responsable. Sin poner titulares sensacionalistas. Ni acosar, ni tampoco hablar cosas que no son correctas, cosas que no son reales. ¿Como cuál es Andrina? Entre el artista y los medios siempre va a haber un agradecimiento. Para mí... Andrina, vas a seguir ignorando... Ignorando... Andrina, ¿por qué ese silencio si te estamos preguntando tu tema musical, mi querida Andrina? Andrina, ¿por qué nos ignora? ¿Qué ha pasado? Amigo, por favor. Oye, ¿sabes qué categoría estoy nominada? Por supuesto, artista femenina. ¿Qué más? Está junto a Mar Rendón y queremos que ganes. Artista también, revelación, artista musical. No, esas no son. Pero bueno, esta hay muchas nominadas. Bien, tienes que venir a hacer bien tu trabajo. ¿Y con cuál crees que vayas a ganar? ¿Cómo? Ya. De verdad, lo único que espero es que los medios sean responsables. Y lo único que quiero es crear un entorno mediático que informe. Debemos preguntar de tu música, Andrina. Andrina, tú eres famosa de cristal. ¿Te crees famosa de cristal? Andrina, te estamos preguntando de tu carrera porque aún tomas este tipo de actitudes. Ah, y una cosa importante, al que le caiga el guante que se lo chante.